Buenas tardes, de la gerencia de los campeones postos de la matica. ¿El equipo cómo lo ve este año, Graviel? Excelente, primeramente buenas tardes, Randy. El equipo, como tú puedes ver, ya estamos practicando, ya tenemos alrededor de dos meses practicando. Práctica física, ya hace una semana nos integramos a la cancha. Y el equipo excelente, perfecto, trabajando para dar lo mejor de nosotros. Graviel, ¿hasta el momento tienes reforzado, palabriado? Eh, todavía no hay confirmación, porque tú sabes que si nos vamos con los refuerzos del año pasado, tú sabes que tenemos inconveniente con uno, que todo el mundo sabe, que estamos esperando la decisión ya final. Y Jordan Williams está en México. Jordan Williams también va muy bien en la LNB, en Sancto de Tobal. Sí, excelente, promedio número alto. No, 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 nosotros estamos contando con Jordan Williams, pero tú sabes que nosotros no dejamos de tener respaldo en dado caso de que no, o que el año pasado no hizo falta en la serie regular. Eh, hermano, y ahora este año será... Memi. Memi, el dirigente sigue siendo Memi. Memi, campeón de nuevo, back to back, Memi. Se integra ya mañana a la práctica junto con Pedro Compré y Marco Suárez. Graviel, primer juego, externos rivales. ¿Qué se espera para ese día? Y viene, salto al centro. Pero, Randy, tú sabes que realmente si hay dos equipos que reviven o se vive lo que es la fanaticada, una barriada en cuanto a competencia, es más de equipo que otro. El primer juego, que es el día 28, que inauguramos a segunda hora, los otros campeones con el parque Oste. ¿Tú sabes cómo se pone este estadio? ¿Vuelve la corona para la barriada? Eh, tú sabes que a mí me gusta hablar cuando yo tengo la ñoña en la mano, eh. Pero estamos trabajando para eso. A los fanáticos, a mi zona azul, yo no lo voy a defraudar. Se lo prometí el año pasado, se lo cumplimos. Y este año puedo volver a hacer la misma promesa porque se está trabajando para que nosotros seamos campeones. ¿Ajo chicanas en el potro que está viendo? Mi papá, ese es mi papá. Yo no tengo que existir a mi papá. Es que sabe de esta vaina y quien me metió en esto. Desde un principio confió en mí y yo confié en él. El cerebro. La potranca.